Grupo de Oro Presenta Un incendio en el interior de una vivienda ubicada en Infonavit Indeco movilizó a cuerpos de rescate, los cuales controlaron las llamas. Los hechos fueron reportados la mañana de este miércoles en un domicilio ubicado en la calle Andador de Lébano, en la citada Colonia. Según informes, el incendio ocurrió en uno de los cuartos de dicha vivienda, por lo que de inmediato se movilizaron cuerpos de rescate para evitar que las llamas consumieran toda la vivienda y se trasladaran a otros domicilios. Se registran pérdidas materiales por varios miles de pesos y no hubo personas lesionadas. Agencia Cuadratín